¿Presentes por qué se llama? ¿Cómo se llama tu planeta? Se llama mi planeta, el planeta de las maravillas. De las maravillas. ¿Y por qué le consiste así? Porque, Levia, porque tiene este perrito, tiene un lago, un delfín, y tiene en la calle dulces en el camino, y tiene rojos para ver si hay peligro en la mesa, y también tiene casitas columpios, y humanos, y leones.